La segunda edición del Memorial en honor a Andrés Landero ya tiene fecha. Se celebrará en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández durante el viernes 24 y el sábado 25 de noviembre. La cita comenzará el viernes a las 5 de la tarde con simultáneas. Se trata de exhibiciones generalmente realizadas por un maestro o un experto en la materia que se enfrenta al mismo tiempo a un número indeterminado de adversarios. A las 7 de la tarde se celebrará la conferencia La Otra Cara del Ajedrez que correrá a cargo de Ricardo Montecatini Ríos, árbitro, jugador y monitor de prestigio. Expresidente de la Delegación Sevillana de Ajedrez, expresidente de la Federación Sevillana de Ajedrez y exdirectivo de la FEDA, la Federación Española de Ajedrez. Tras la conferencia los asistentes podrán disfrutar de un acto de convivencia. Ya el sábado 25 de noviembre, a las 10 de la mañana, se jugará el segundo abierto internacional de ajedrez. Una cita que ya en su primera edición congregó en los Palacios y Villafranca a casi un centenar de jugadores de gran prestigio. De hecho, el ganador del pasado año fue el armenio Karen Grigorian. El Memorial Andrés Landero, cabe recordar, está patrocinado por su familia Landero González y cuenta con la colaboración del Club Ajedrez Los Palacios y de las Delegaciones de Deportes y de Cultura del Ayuntamiento Palaciego, así como de la Asociación de Vecinos Huerta Ángela, la Clínica Dental Zabaleta, Budabar y Edición Espangea.